hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion para controlar a distancia un dispositivo android que seguramente muchos le den un uso distinto al que se ha diseñado esta app pues podria de alguna forma usarse para espiar de forma remota un telefono android de algun familiar o amigo aunque obligatoriamente debemos tener acceso fisico al telefono para instalar y activar la aplicacion la aplicacion se llama u assist y es compatible con muchos dispositivos android para controlar de forma remota aunque con algunos solo permite la retransmision de la pantalla sin poder tomar el control del dispositivo abrimos la aplicacion y pulsamos en comenzar aqui nos aparece un texto que seria la invitacion que podemos cambiarlo pero lo dejo tal y como esta y pulsamos en enviar invitacion desde el boton mas elegimos cualquier aplicacion instalada pero yo voy a elegir whatsapp y ya esta enviada la invitacion aqui tengo el telefono desde el que vamos a controlar el telefono de la izquierda y aqui no necesitamos instalar nada simplemente pulso en el enlace marco la casilla que dice que es para un uso personal y pulso el boton azul en el telefono de la izquierda debe la otra persona aceptar la invitacion aqui podemos pulsar en no mostrar de nuevo para que no aparezca esta segunda ventana y pulsamos en iniciar y ya tendriamos el control total esta aplicacion tiene varias opciones pero realmente lo mejor es que podemos controlar integramente como si el tactile de tu pantalla fuera el tactile de la pantalla del telefono de la izquierda en este caso incluso los botones capacitivos del dibujo funcionan eso si el boton atras esta a la izquierda y en el telefono xiaomi esta a la derecha pero bueno no pasa nada si giramos la pantalla vamos a tener informacion sobre el hardware como numero email y desde la banda de la izquierda algunas herramientas como un lapiz muy util si queremos marcar algo a la otra persona y podemos incluso desbloquear el telefono si sabemos el patron o contraseña aunque la aplicacion no esta diseñada para espiar podemos hacer algunos cambios para que pase algo mas desapercibida como por ejemplo ocultar la notificacion en miui podemos hacerlo simplemente deslizando y pulsando la propia notificacion y si no tienes miui desde los ajustes de la aplicacion u assist quitamos la notificacion evidentemente quitamos tambien el mensaje de invitacion de whatsapp y el icono de la aplicacion lo podemos ocultar con aplicaciones y dejare enlace a varios videos pues hay varias formas de ocultar los iconos de las apps y como ya dije siempre debemos tener acceso inicialmente al telefono para activar el control remoto hay que tener cuidado pues el telefono va a tener un consumo alto no solamente de bateria sino de datos de internet algo importante a tener en cuenta si esta el telefono fuera en la calle pues se esta enviando por streaming las imagenes de la pantalla continuamente asi que mi recomendacion es usarlo para lo que realmente esta diseñada esta aplicacion que es para ayudar quizas a alguien mayor nuestros padres o abuelos que no saben manejar bien un smartphone y para eso la verdad que va estupenda la aplicacion bueno espero os haya gustado el video nos vemos en otro video hasta pronto